Sí, estamos en el parque de Aranjuez con Puni Rock'n'Roll, tomándonos unos chorros. Un saludo a los parceros de Puni Rock'n'Roll. Este es el parche de Aranjuez, La Banca. Bienvenidos todos. Puni Rock'n'Roll sí cumple. ¡Sí, Puni Rock'n'Roll cumple! Ándale a los niños y no, gane una camisita. Gracias, padre. Gracias.